Música Hola, soy Rogelio Paz, hace 6 años trabajo en la cancha de Rive, estoy en el mantenimiento de las canchas de tenis, el polvo de ladrillo. El barbijo es importante porque usamos polvo de ladrillo y nos puede perjudicar los pulmones, tenemos que usar siempre, permanentemente. La faja es por el rolo, por el tirar menos el rolo para emparejar la cancha. Y los guantes, siempre protección. Zapatillas, tendríamos que usar zapatillas porque botines de seguridad no los podemos usar, remarcamos la cancha. Y bueno, para la protección de mis compañeros que trabajan acá, o colegas que trabajen, usar gorro, si hay mucho viento por el polvo usar gafas, que eso protege mucho a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!